si el problema de todos los parles el problema de todos los parles Mis abuelas y amigas. Hace mucho tiempo, he escuchado a través de los grandes vines de este líder de resistencia llamado Horton. Horton? Horton. Tienes. Sí? Pantanilla. Umbrella. Horton... Sí. ¡Ah! ¿Qué tenemos? ¿Un submarino? ¿Ok? Hola. Ha 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 ha. Anya, me diga qué disparamos, Grace. Tú y Wyatt nos romperán en la torre de la seguridad del periódico en el sur de Borne. Deactivar las minas, obstruyendo el canal hacia el sur de Pontchartrain. Luego, nos enviamos este barco a la ciudad y traemos todas las personas sobrevivientes en el sur. Ok. Dios mío, vaya. Oh, Wyatt, what the fuck. Estás más ácido que la chingada. Esos nada más lo utilizaron para el trailer. No creo que vuelva a ser importante. Genial, me dispararon como un torpedo. Vamos. Let's go. New Orleans, Luciania. Blaskowitz. I need you to make it to the other side of the great wall. Look for any kind of opening that will grant you passage to the inside of the wall. Ok. Ay, cocorrilos. Estoy oyendo gritos. Estoy oyendo gritos. Vamos a salvar Nueva Orleans. Vamos. 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 No menos. El otro guay está arriba, por lo visto. ¿Quieres preguntar por alguien? No, pero estoy seguro que estaría muy bien. En teoría, se trata de una sorpresa. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Otra vez. ¡Vamos allá! Son como cuatro piezas, ¿cómo se supone que voy a saber dónde estaba? Me metí de este güey. Vamos a ver. No, 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 no. Ya está. Aquí está. ¿Quién más sigue? A ver. ¿Qué es esta Kampfpistole? Oh, ya veo. Es una pinche pistola explosiva. Un revólver. Que lanza misiles. Básicamente, es básicamente un Voltaur. Ok. Blazkowicz, head for the old American bank building. That's where Horton and his group should be holed up. Find them. Persuade them to join our cause. The American bank. What's a dollar worth these days? Gotcha. Yo,iet�. puedo depender bajo la puta, los amigranos. komen en la álce. Leo Brezza, эту vizTONI ciova también están inwards. ¡Bueno. ¡Pentrán Sheberg, o therapists puedan Damar. ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bueno,っち por favor! No sabía ni a dónde ir, encima con el perro ese, no sé qué se supone que tengo que hacer. En el parecer a los perros no los puedo destruir. Hablas con nada muy lento. No se puede pasar por aquí. No se puede pasar por aquí. No se puede pasar por aquí. Estas cosas no las puedo destruir, ¿verdad? No me puedo montar en ellas tampoco. Ok, voy a correr. Por acá. No hay manera de salir por aquí. Ok, a lo mejor puedo pasar por acá, sí. Venga, venga. Cucorrilos, espero que no. ¿Cómo se supone que suba acá? Por acá. Por acá. Che Blasco no puede subir un metro. Perfecto. ¿Me trajo a través de este edificio o cuál? Sí. Me trajo a través de este edificio. Ok. A ver, no puedo pasar con esta cosa. Ok. Let's go. Ratas. No parecen estar acá. No parecen estar acá. No parecen estar acá. Creo que tengo que pasar por acá abajo. No. No. Qué pasa. Por acá arriba. Ok. Ok. Vamos. Ok. ¿Qué pedo? ¡Fuck! ¡Ah, chingada madre! ¿Cómo aguantan tantos disparos? No mames, le estoy dando con todo y no mueren. La pinche arma esta es inútil, por cierto. No los puedo matar. ¡Vamos, vamos! Los problemas de intentar meter a huevo un sistema de infiltración en un juego que en teoría no debería ser para eso. No. 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 Ahora vamos a ir de la torre. Las mentes están desplazadas. Wyatt está en el camino. Solo tuvimos una gran lucha con los nazis. Lo hace muy pronto. ¿William? No sé si esto es normal, pero... Creo que la embarazza me hace un poco... sabes, me emocionada. Oh Dios, ¿tienes todos escuchando en esta frecuencia? Sí. Sí. Es... MaxHot. MaxHot. Wee. Nope. Oh, pobrecita. Todo el mundo la escuchó que andaba de caliente urienta. Oh. What? ¿Qué? 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 People? No hay problemas. No hay problemas. ¿Qué? No hay problemas, ¿qué? No hay problemas. No hay problemas. tal vez por acá arriba, ah, era por acá arriba, rayos correcto ¡Esto! ¡Xingados! ¡Ah! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Dingo! ¡No! ¡Uf! Voy a la hora de que nos llegamos a uno de los perros. ¡Ok! 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 ¡Perfecto! ¡No! 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 ¿Ves por acá? ¡Tude! ¿Alguien está orando mientras matan a nadie? ¡Aguien es torando mientras matan a nadie! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Sero estabas disparando desde ahí? ¡Vamos! ¡Vamos!